Me levantaste temprano en las redes sociales Y son ustedes los que de una forma u otra me hacen cada día a mi más famoso Porque yo ni siquiera sabía que tú existías Pero bueno, te voy a contestar Dado que te vi un poco agresivo pero respetuoso Te voy a tratar con respetuosidad sin agresividad Mira, mi querido Ataja A mi me da la impresión de que llegaste tarde a la reunión Cuando uno llega tarde a la reunión Entonces no puedes seguir la idea de lo que se dice en ella Porque te falta un pedazo de lo que se ha dicho Entonces tú dices que Bárbaro Rodríguez Barbarito Rodríguez Tú oíste una directa de él que yo dije que yo iba a poner el pechón en las balas Para proteger a Raúl Castro Eso es verdad, yo lo dije Pero el problema que tienen todos ustedes es Que no gozan de credibilidad ni llegan ni van con su lucha a ningún lado Porque primero es una lucha cimentada en el odio Y luego son pasionarios y deshonestos Y cuando uno es pasionario y deshonesto no llega nada a la lucha Porque no tiene peso ni credibilidad Ni crea confianza ni empatía con la gente Que uno se relaciona y más con los que uno se comunica Te voy a decir porque siempre he dicho que el chismoso no puede ser Ni sordo Ni llegar hasta de la reunión Porque entonces no puede captar el mensaje de lo que va a chismosear más adelante Mira, ataja Yo dije que Si un día caía la dictadura cubana Que fue lo que yo dije textualmente Y este es el problema de ustedes De que ustedes, los manipuladores Nada más cogen lo que les conviene Son como el programa Confilo Que ponen que en Estados Unidos 13% de los jóvenes intentan suicidarse Y entonces dicen teóricamente Y categóricamente así la noticia Pero no hablan del contexto Nada más dicen lo que les conviene Esa es una técnica del comunismo Toda persona, escucha esto ataja Toda persona que utiliza nada más El contexto para justificar lo que él quiere decir Es un manipulador y es un comunista escondido Aunque se pinte aquí de patriota Porque eso mismo hace el programa Confilo Y eso hace el guerrero cubano Si el guerrero cubano Alguien dice en la red Que todos los políticos americanos son unos descarados Él lo pone ahí íntegramente así Y dice Para que vean mi gente como ellos mismos lo dicen Y nada más te ponen ese pedazo Pero no te ponen el texto total de ese contexto Y esa es el arma del comunismo Contar una verdad media Que no es nada más que una mentira Cuando yo hablé aquí dije Que yo iba a poner mi pecho Frente a las balas para proteger la vida de Raúl Castro No lo saques de contexto Di en el texto en que yo lo dije Yo dije que si en una Cuba Y te lo voy a recordar a ti Porque parece que llegaste tarde a la reunión Y te está dejando influenciar por Barbarito Rodríguez Que ya tú puedes darte cuenta De todos estos personajillos Para hacer Para hacerse sentir Para que sepan que están presentes Tienen que salir al camino Como las lechugas que le tienen la saliva O sea, si no se enganchan del nombre Del encapuchado No tienen rating El Brian Hacera Que vos la pensante Ha cogido 8 o 10 mil suscriptores Desde que empezó a hablar de mí Porque el canal de él no crecieron Tenían 10 mil suscriptores Y si hoy coge mil y pico de vista Porque habla de mí Y cuando no habla de mí Nadie va al canal de él Ni el de ellos a ninguno Entonces yo lo que dije Fue ataja Que si en una Cuba libre Habiendo derrotado ya la tiranía Por la edad Por la edad que tiene Raúl Castro O cualquiera de ellos Si una comisión médica Certificada De peritos expertos en la materia Determinan Que ya No tienen responsabilidad penal Ninguna frente a la ley Nadie los puede Tocar Hayan matado a quien hayan matado Hayan asesinado a quien hayan asesinado Y hayan cometido el crimen Que hayan cometido Los hombres no tienen responsabilidad penal En estado de inconsciencia De una enfermedad Que los invalide totalmente Ni tampoco Cuando tienen Cuando han perdido Sus facultad Y su razón De saber Quienes son Y en el tiempo Que están Si Raúl Castro Tiene Alzheimer En el momento Que lo vamos a coger Ni tú Ni ataja Ni suéltalo Ni amárralo Ni nadie Lo va a poder tocar Porque tendría que pasar Por encima De mi cadáver Si estoy vivo Y yo pondría mi pecho Para que las balas De su odio Cercenen en mi vida Primera Y no la de Raúl Castro ¿Sabe por qué? Porque yo lucho Para instaurar Un estado de derecho No una anarquía Cimentada en odio Y en rencores Usted no es juez Ni yo soy juez Usted no es miembro De un pelotón De fusilamiento Y nadie le ha asignado A usted Quitarle la vida A nadie Para eso Están los tribunales Que se constituirán Democráticamente En una Cuba libre Para eso Está la fuerza pública Que emanará Del poder soberano Del estado Y del gobierno En una nación Con poderes separados Donde nadie Represente los intereses Ni de un tirano Ni de una casta Ni de un grupito Ni de una piña política Es el imperio De la ley El que tiene que regir En Cuba Es la ley Quien va a determinar Si Raúl Machado Ventura Y toda esa mano De hijo de puta Son conscientes De la responsabilidad penal En el momento En que si ocurre Se han llevado A los tribunales Que lo dudo Porque con personas Como usted Manipuladoras así Yo dudo mucho Que podamos lograr El factor esencial De esta lucha Que es unirnos todos Ahora Vuelvo a lo mismo No me pida Que me quite la máscara La máscara No es de interés suyo Ni de ningún cubano Escuche mi mensaje Al final de la jornada Toda su directa Estuvo centrada En que yo me quite la máscara Y pintándose ahí De muy herido De muy sentido De muy ofendido Porque ese es el camino De ustedes Si yo con la edad Que tengo Ya yo no conozco Cómo funcionan ustedes Entonces cuando lo voy a aprender Cuando me muera Ya yo sé Quién es bárbaro Me ha cagado Y lo que busca Ya yo sé Quién es el Brian Acerca por la pensante Que busca Ya puse ayer En tela de juicio A Otahola Porque mira Cuál fue la reacción De Otahola La de Milanes Fue distinta Milanes nunca Se ha esforzado En que yo Reveré mi rostro Inclusive Aceptó hablar conmigo Con una capucha ¿Cuál es la intención De que ustedes tienen De que yo me quite La capucha Para hablar conmigo No oyen mis palabras No Sus oídos No perciben Lo que sale de mi boca El único Que debe estar interesado Que por saber Quién soy yo El Gedo Cobán A ningún influencer Lo voy a decir Desde ahora Ni tú A Taja Ni Barbarito Ni Ni el Brian Ni el Darwin Ni ninguno Incluyendo el Coronel Alexander Que ayer le daba La Juataca Ninguno de ustedes Debe tener Ningún interés En saber Quién soy yo Si ustedes Están interesados En saber Quién soy yo Los mueve Un motivo mayor El único Que tiene que tener Interés En este asunto De saber Quién soy yo Es el Departamento De la Seguridad del Estado Nadie más Y si un influencer Tiene interés Entonces Lo más probable Es que su interés Sea el mismo Que el del G2 Entonces Yo no ando aquí Investigando vida Ni revelando Vidas de nadie Mañana aparecen 300 encapuchados Y no hay problema Ninguno con eso Yo no tengo Problema con eso Entonces Se lo voy a volver A repetir Yo lo voy a decir Aquí para que lo vuelvan A sacar de contexto Yo pongo Mi pecho sobre Frente a las balas El día En que la justicia En Cuba Se la quiera tomar Alguien como tú Con las manos Usted no es juez Ni Barbarito Macallano Es juez Ni ninguno es juez Para eso está La fuerza pública Para protegerlo Y se hará Con esa mano delincuente Lo que diga la justicia Si tienen conciencia penal Pagarán por sus crímenes Si no Ya pagaron con sus crímenes Ya pagaron Un hombre paga Por sus crímenes Cuando es condenado Por sus crímenes O Cuando muere O Cuando no tiene Responsabilidad penal Eso lo dice la ley Cuando no existe La responsabilidad penal Ya un hombre Pagó por sus crímenes Si Raúl Castro Tiene Alzheimer Mañana Y no sabe quién es Y no sabe Ni quién fue Ni lo que hizo Tú no puedes juzgar A un ser irracional Sin razón Porque ese ser Que está ahí Ya no sabe De quién fue Ni lo que hizo Aunque haya hecho Toda la barbarie Que haya hecho Y haya cometido Es la ley Así que Complacido señor Ataja Usted no es nadie Para decirme Que yo me quite la máscara Porque usted no es policía Usted se pinta ahí Como un gran patriota Ni tampoco es nadie Para ponerse por encima De la ley Porque usted no es la ley Usted es un ciudadano Que tiene que estar Bajo el techo De la ley Nadie por encima De la ley ¿Ok? Gracias Elena Pérez Yallito la carne Verdades No chico Que me encontré Hoy un video temprano De un tal El pecho Sacando de contexto Lo que yo siempre he dicho Sobre ese tema aquí Que los que llevan Mucho tiempo conmigo Saben En el contexto Que yo lo digo Que tengo que quitarme La capucha Porque si no No tiene credibilidad Lo que yo digo Y ahí todos están Enamorados de mí En la red Todo el que quiera Hacerse famoso Nada más tiene que hablar Del encapuchado Del rey enigma ¿Tú me entiendes? Eso es lo que le explica a ellos Que mi fama Va increciendo Por ellos Que son los que me hacen famoso Porque yo soy el rey enigma Yo no necesito El nombre de nadie Para ello crecer Granito de canela Granito de canela Ya te volviste Patriota O sigues de comunista Todavía Mayra Barim Buenos días Yo no veo casi nada Es que es oscuro Aquí es de noche todavía Dentro de Cuba Oiga dentro de Cuba ¿Cómo está usted? Yo le extraño Cada vez que no lo veo Por aquí ¿Sabe? Qué bueno Cuánto me alegra Hace tiempo que yo Dentro de Cuba Transmite nuestro programa Gracias por ese trabajo Tan cubano Y tan patriótico Dentro de Cuba Se le quiere Y se le aprecia Siempre estamos muy contentos De tenerlo por acá Monchito Monchito Gracias El honor es mío ¿Sabe? Que gente tan Solícita Y tan buena Y tan comprometida Sin nosotros pedirse Lo transmitan Nuestra verdad Eso es un beneficio Es un beneficio Mutuo y común Para todo el mundo En todos los aspectos En el crecimiento personal En el crecimiento De trabajo En expandir la verdad Gracias por Por estar ahí Y por hacerlo Con esa cubanía Isora Isora Estabas perdida ¿Tú sabes que Isora? Ayer yo decía ¿Dónde está la Isora Que no aparece ese día? Mira Parece que era el trabajo No, ya estoy Mejorcito Granito de canela Monchi Esa foto no es la tuya Te conozco más carita Y ahora Que tienes Granito de canela ¿A qué hora Por la mañana Te empiezan Los desarreglos Mestruales Eso ¿Qué tienes ahora? ¿Qué te pasa Verdín? ¿No te hizo el amor Ayer Tu pareja Con de nuevo Y con afán Que vienes alborotado Aquí Siempre estás ¿Qué andas? El olor a A hombre Te exacerba Te acelera Que te vuelves loca Por la mañana Cada vez que Entran los buenos Patriotas aquí Vienes a bajarte Con todo el mundo ¿Qué es lo que tienes? Te bajas con Monchito Con Pembrokepines Conmigo ¿Cuál es el problema Que tienes? A ver Dime Para ver si te puedo Mandar aunque sea Medrones A ver Dime ¿Qué es lo que tienes? Que te voy a dedicar Un minutico aquí A ver ¿Qué tienes? Mi amor Te maltrataron Tu marido te golpeó ¿Qué es lo que te pasa? A ver Dime A ver Que te veo alterada Te veo No atendida A ver ¿Qué es lo que tienes? A ver ¿Quiere que te diga un poemita? Pues te relaje No, no, no Ah, es Menopausia Ah, bueno Menopausia se escribe con ese ¿Oye? Oiga No humille la revolución Que el comandante gastó Dos mil millones de pesos En cada curso Para que personas como usted Aprendieran a escribir Menopausia es con ese ¿Oye? 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 Si usted viene aquí a hacer la obra de la revolución ¿Cómo la va a poner en ridículo Entre un contrarrevolucionario? Que no se diga que un contrarrevolucionario Un gusano Tiene mejor caligrafía y ortografía Que un miliciano Dispuesto a defender la patria socialista Como usted Te voy a contar una anécdota Para que veas Después que se declaró la independencia americana Que fue en 1883 Que la gente confunde La declaración de independencia El 4 de julio del 76 En Filadelfia La declaración de independencia No es la independencia de los Estados Unidos Seis años después Fue que se logró la independencia Con el fin y la rendición de De las fuerzas del almirante Miller Un buen día ya presidente de los Estados Unidos Washington andaba con una escolta de dos hombres Y un día se paseaba por la plantación Con un nieto Y un esclavo Ellos tenían esclavos todavía Como siempre te digo En la tierra donde todos los hombres eran libres e iguales Habían 5 millones de hombres Que no eran libres ni iguales Y que sufrían en lo propio de la esclavitud Y esa condición se mantuvo 100 años después Hasta 1861 que comenzó la guerra civil Que le costó la vida a Lincoln Entre otras cosas Y mientras se paseaba A Washington con el nieto Y dos de sus escoltas Por una plantación Un esclavo Que trabajaba en una plantación de tabaco Levantó el sombrero Y lo saludó Y fue y le dijo ¿Cómo está ahora señor presidente? Y vino Con Con mucha decencia Y le extendió la mano al presidente Y el presidente le dio la mano Y le puso una palmadita en el hombro A aquel esclavo sudado Y el nieto Horrorizado por la escena de su abuelo Le dijo Pero papá Tú el presidente de los Estados Unidos Un hombre libre Le va a dar la mano a un esclavo Y encima de eso Le vas a tocar su hombro sudado Que apesta negro Y el abuelo lo miró y le dijo Y tú vas a permitir Que un esclavo Negro Arapiento Y sudado Que huela negro Tenga más educación Y más decencia Que el presidente de los Estados Unidos Entonces Yallito la carne Digo Estela es un granito de canela Que no quiere Que no quiere Caer en la cazuela Porque como no hay Ni arroz ni leche Ni azúcar Tú debes ser una canela Trista y pobre Porque Tú sabes lo que es ser Un granito de canela En el comunismo Donde no hay Ni leche Ni arroz Ni azúcar Para hacer arroz Con leche y canela Debe ser triste tu vida Tú vas a permitir Que un contrarrevolucionario Con una máscara Un oriental Un palestino Como usted Como usted De la gente De la Habana Le dice Al oriental Tenga más cultura Más decencia Y sepa más De ortografía Y redacción Que tú Un revolucionario Convencido Destacado Pulido En las luchas En las luchas Por la patria Un hombre Fiel A las ideas Del socialismo Entonces Tienes que rectificar Eso Porque hasta Tanto No rectifiques Eso La contrarrevolución Demostrará Que es mejor Que el comunismo Ok Monchi Ahí tienes mi número Que por cierto Me levanté Y me voy a trabajar ya Duro y directo Mayra Marín No Porque de vez en cuando Ellas Se alteran Es el periodo Tú me entiendes Ellos Se 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 Cuando 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 ellos Perciben el olor A A A Macho Patriota Por las redes Se alteran Se vuelven loca Todas Orelvis Benavides Capucha Dios te guarde Gracias Dios nos guarde Hermano Nos guarde A todos Y a nuestro pueblo También Gracias Por esa consideración Buen día A Aurelio Aurelio Buen día Gran Gilberto González Trabajo Hoy domingo Maestro Me había levantado Ya Para irme Entonces Mi mujercita Me enseñó La directa De un talataj Ahí Que salió Y dijo un poco De cosa De mí Y Me Hacíe Me vestí Eso Y voy a estar Un ratico Y de ahí Me voy a trabajar Y vengo Por la tarde Yo trabajo Los siete días De la semana Yo sé Yo sé Mira esta persona Sabe escribir bien Antifaz Esto es un antifaz Y además Se escribe Con Z Esto es una persona Preparada Esto es una persona Que si Estuvo en Cuba Aprovechó lo bueno De la revolución Que nada más fue La educación Esa doctrinada Pero Ha demostrado Ser inteligente Quitarse con ese Este se sabe escribir Mi saludo Para usted Mi respeto Sea hombre Mujer No sé Usted sí A ver Que tiene Tony Ahora Que bien El gato Borador Hoy me escribió Alguien Y me dijo Horrores de Otaola Que lo crucificara Que yo fui muy noble Con él ayer Pero es que yo no Yo al colonel Lo trato sobre Por eso mismo El gato Volador Trabajando De sol A sol Está bien Joel Ponce Hermano Tienes un buen Programa El tiempo Lo dirá De los youtubers Esperemos Gracias maestro Gracias Joel Horacio Muchas gracias Estuve mirando En youtube La injerencia De la revolución En américa latina Está muy interesante Claro que sí Vieron el discurso De Bukele Caballero Vieron el discurso De Bukele Ayer en el parlamento Lo estuve mirando Hoy a las 4 de la mañana Voy a me levanto A esa hora El Bukele Es una cuchilla De afeitar Viene un cuchillo Ese Bukele El tipo Redujo De 265 Alcaldías A 42 Nada más Para acabar Con Con el vivío De los políticos Ladrones Y va a mandar Hacer una cárcel Ya puso la ley En el parlamento Para meter presos A todos los corruptos Y corrompidos Ya sean funcionarios públicos O empresarios Que se han hecho ricos Con el dinero Del pueblo de Salvador Ya van para allá Ayer estaban En casa De Alfredo Cristiano Y aquel hombre Que gobernó el país En la guerra civil Y que tanta sangre Le costó al pueblo Salvadoreño En los 90 Y ahora van por Sánchez Serén Por Mauricio Funes Y por toda esa mano De bandolero Ese es el hombre Que necesita Cuba Un hombre así Con esa posición Con esa postura firme Y decidida A favor de su pueblo Buenos días Maestro Chipacheco Y allí toda la carne Eso Lo malo hay Que frenarlo Exacto Así que señor Ataja Ya le respondí No me quite No me pide Que me quite El antifaz Si no le interesa Lo que yo digo No entre a la directa Por favor No lo queremos No lo necesitamos Personas como usted Con esa doble Intención Y manipulación No lo queremos Vaya y mire Mi directa Para que vea Lo que yo dije Sobre el tema Del pesco A las balas Raúl Castro Y no ponga Y no ponga solamente El fragmentico Que le conviene Al Barbarito Rodríguez No lo ponga La directa completa Y analice Todo texto Por texto En el contexto Ay Barbarito Rodríguez Quiero aprovechar Para decirte Que Creo que eres Muy patético En intentar Enseñarme A hablar a mi Porque yo hablo Mejor que tu Primero yo estudié Filología Y lengua Castellana Tu no estudiaste Nada de eso Tu eres un músico De oído Que repite Y repite Y repite Que no sabes Crear contenido Que no sabes nada Que porque trabajas En un museo De Austria Te crees Museólogo Y no eres Nada de eso Tu eres un hombre Que no creas nada Que empezaste A corregirme Una tonga De palabras Y luego me pediste Perdón Y me dijiste Que tu no sabías Que se decía De esa manera Entonces si usted No sabe Usted me pregunta Pero no se haga El sabio Porque le va a pasar Como aquel famoso Rico español En el cuento De Alfonso X El sabio Usted no sabe Ni quien fue Alfonso Ni quien fue X Ni tampoco Quien es el sabio Menos sabe aún Quien fue el conde Lucanoro Patronio Usted de eso No sabe nada Usted es una metralleta Que repite Y repite Boberías ahí Buscando crear Hacerse famoso Usted dice Que yo tengo Un complejo De narcisismo Y aquí El único narcisista Que hay es usted Que necesita Herir Despotricar Ofender Y denigrar La obra De los demás Para crecer Yo no denigro De la obra De nadie Y yo para ser Grande No necesito Montarme En la escalera De la fama De nadie Yo tengo Alas propias Yo vuelo Solo Yo no necesito Que nadie Me preste Alas Ni fama Para volar Así que Primero Primero Lengua De un comunicador De un comunicador Es neutro Y la dicción Tampoco Que usted no sabe No se venga A meter aquí En el mundo De los inteligentes Que usted es un pollito Con una maneita Por el culito Oye Usted es un pollito Amarrado por el culito No se haga el inteligente Que usted no sabe Nada Usted en el mundo De las personas Que saben Usted no es Ni el barrendero Del teatro Donde se van a reunir Los brutos Oye No Yo no voy Yo no me conecté Helvi Para tirar nada Yo me conecté Para contestarle A un tal Atas Ahí Que me escribió Me voy a ir rápido Voy a estar 5 o 10 minutos Me voy Tengo que trabajar Tengo el camión Encendido De allá afuera Por la tarde Hablamos No te preocupes Tranquilo Helvi Helvi Con capuche Sin capucha Escuchamos al capuche Angélica ¿Cómo estás? ¿Qué se hizo Este granito de canela? Granito de canela ¿Te fuiste? Es muy triste Ser un grano de canela En un país comunista Donde no hay Ni leche Ni azúcar Ni arroz Ni arroz con leche O sea No pueden hacer contigo Natilla Porque no hay Ni harina Ni maicena No pueden hacer contigo Flan Porque no hay huevo No hay harina No hay azúcar Y no hay leche Estás con Tú eres un granito Tú eres el granito de canela Más triste del mundo No tienes ningún uso En el comunismo No le dan uso A ti Porque no hay nada El único uso Que te han dado Es meterte en las redes sociales Y convertirte en una claria ¿Será posible Granito de canela? Caballero La gente de Cuba Angélica La gente de Cuba Desayunaron hoy ya A ver Para que tú veas Lo que tú defiendes Granito de canela Angélica El chile Está por ahí Ya desayunaste Angélica En la patria socialista En el paraíso En aquella revolución Que prometió Tantas cosas lindas Justas y hermosas Y a la vez humanas ¿Ya desayunaste Angélica? ¿Ya te comiste Unos huevos con salami Con bacon Revueltos Café con leche Una banana Una manzana Un vaso de café con leche Y unas tostadas con pan A ver dime José Sanjudo ¿Cómo tú andas mijo? Y Zora Hernández No hay de nada Yayito la carne José Sanjudo Un saludo Y Zora Un saludo para ti también Ni pensar en desayuno Maestro Pero ¿Cómo? Pero Pero Angélica No me digas eso Después de 64 años Todavía No aparece Ni el vasito de leche Que prometió el general En el discurso de Del 26 de julio En Camagüey No me digas Yo no te creo Eso es una calumnia tuya Estás haciendo el trabajo Del imperio Hoy El pueblo de Raúl y Fidel Se levantó por la mañana Mira Huevos revueltos Con jamón y tocino O bacon Café con leche Y una taza de café normal Una banana Una pera Un puñado de uva Y una manzana Café con leche O chocolate Y tostada Si el desayuno Gracias mi hermano José Sanjudo Por tu super chat Se te aprecia Y se te quiere Y se te extraña Cuando no te conectes Y también Se te aceptan Las críticas Y las correcciones Y de vez en cuando Las molestas Aladas de patillas Que en ocasiones Nos das Con tu razón O sin ellas Pero Se te acepta Gracias por tu super chat Que tengas mucho Y que Dios te bendiga Y te dé mucho Para disfrutar Y mucha vida Para gozar Del fruto de tu trabajo Con tu familia Y con amor y paz Que es lo más importante No solamente lo material Lo espiritual también Es un desayuno normal En el mundo Se lo come cualquiera Mira cuál es el desayuno De aquí Crema Es una bolsita Se llama El catracho Es queso crema Pero en una bolsa Es queso crema En una bolsa Una baleada De frijoles Y huevos Y carne Mechada adentro Pan tostado Huevos estrellados Le dicen ellos Al huevo frito Y un pedazo de jamón Con café Con leche Y café claro Que toman ellos Porque el café de ellos No es como el nuestro Los más humildes Pobladores De esta tierra Desayunan así No vale nada Ocho, diez Lempiras Un desayuno Oiga papá Y en el paraíso Que volanada Donde que se hizo El granito de canela A ver Donde está Se fue el granito de canela Granito de canela Granito de canela A ver Granito de canela A ver Explícame A ver Granito de canela Te voy a dedicar un tiempito Dale Que me gusta hablar contigo A ver Saludo desde Eslovenia Maestro Oiga Usted está en Eslovenia Está Y que fue Oye Cubano está disperso Por el mundo Croacia Y Eslovenia Los serbios Y los croatas Estás lejos Compadre Estás en Yugoslavia Así mismo Los comunistas Ven al pueblo Como una cosa Denestable Despreciable Como un basurero De personas Así es como Marrero Y la mano delincuente Se mira al pueblo cubano Monchi Está mirando Mi huaxa Francisco Musa 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 Musarrieta Ese apellido Musarrieta Tú debes ser un hombre De más de 60 años Porque ese apellido No es de persona joven En Cuba Buenos días Profe Buenos días Sandy Soler Un saludo Por el Señorito Michelle Castaño Ahí estuve viendo Las fotos de ustedes Ahí los vi en un mall Michelle Grande Tú delgada A su lado Abrazada Mirando salir el sol Ahí los vi Los contemplé El más alto Tú de pie Abrazada De Michelle Eslovenia La antigua Checoslovaquia Eslovenia era en Checoslovaquia O en Yugoslavia Gracias Michelle Monchito Monchito Whatsapp No se escribe Como le escribiste No sea Monchito No pongas en ridículo La revolución Que dedicó Tanto tiempo A que tú aprendieras Dos mil millones De pesos Whatsapp No se escribe así ¿Ok? Pit Garrido Antigua Yugoslavia Ahoygame Pit Un saludo Para los marines Ta-ra-ra-ra-ra-ra Ta-ta-ta-ra-ra Pa-pa-pa Tú sabes Que el himno americano Es emocionante Escuchar el himno americano Una belleza El himno americano Igual que el himno El himno De la antigua unión soviética Vayan a Youtube Y busquen La rendición de Berlín Cuando se canta El himno soviético Es uno de los momentos Más emocionantes De la historia humana Cuando Berlín Berlín se rindió Mira muchachos Félix Valera Yugulavio Profe lo dijo bien Guasasa Granito de canela Alipio Marrero Hola Encapuchado Aquí viéndolo Por TV Y por teléfono Desde Tampa Florida Ah salimos por TV También Yo no sabía No sabía que salía por TV Pero bueno Está bien Sí pero es el mismo Es el mismo himno De Rusia Hoy Rusia no ha cambiado Su himno Ok Monchi Ja 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 El himno De Estados Unidos Emociona Sí pero el de El de Rusia También Y la Marsella Es igual Muy bello Su himno El himno Guatemala Es una belleza Bueno Granito de canela Abajo Putin Te estoy preguntando Debe ser triste La vida De un granito De canela Comunista Tú sabes Lo que es Ser un granito De canela Comunista Andar De casa En casa Por toda Cuba Diciendo Ay Yo soy Isla canela ¿Se acuerdan de mí? Y los muchachos jóvenes Tocan Granito de canela Casa por casa Barrio por barrio Provincia por provincia Camina Tocuantana Me lleva a Pinar del Río Recorre la isla De Rabo a campo Toca la puerta Y le sale Un muchacho joven Y le dice Buenos días Muchachito Buenos días ¿Cómo está? El muchachito La canela Imagínate De aquella época Educado y decente Y este muchacho Que volá Que tú quieres Indecente Criado por la revolución Y el granito de canela Se siente ofendido Y dice Tú no me conoces Dice No, no Yo soy la canela La canela No Yo nunca en la vida He visto la canela Ni oído mentar a la canela Sí, sí El primo del anillo Estrellado La nuez moscada De la pimienta No, yo no conozco esas cosas Tú no conoces esas cosas Yo, vecino del arroz Del arroz con leche De la leche Del azúcar Del arroz No, yo no conozco nada de eso Yo lo que conozco Es continuidad y hambre Puedes llamar a tu mamá Entonces llama a la mamá Y le dice No me conoces Doña Buena Sale una mujer de 60 años Y la viejita Por los espacios La mira Y la viejita le dice Tú me pareces conocida De algún lado yo te conozco Doña no me conoces Mírame bien No le dice nada A mi colorcito Carmelita así Tú eres Tú eres la canela Y la vieja le da un abrazo A la canela Porque hace 40 años No hay canela en Cuba Ay, me conoció Yo he venido Que he caminado Cuba entera Casa por casa He venido para que me coja Para un arroz con leche Ay, cuánto lo siento Si tú supieras Que el arroz La leche Y el azúcar Se murieron hace más años No me digas Entonces yo soy La canela más triste del mundo Estoy por todo este país Y nadie puede hacer nada conmigo No tengo lugar a dónde llegar Si llevo a una panadería No hay arroz No hay leche Nadie puede hacer conmigo Flan, nada Ay, soy el grano de canela Más triste del mundo Eso le pasa Hasta la canela Es un país comunista Oiga La canela en rama Es la misma canela en polvo Lo que a uno la muelen Y la otra no Deje la bobería Usted no sabe nada de eso Es el mismo árbol Que a uno Lo muelen Lo hacen polvo Y al otro Lo dejan en rama Tmpre Lo dejan en rama Que siguen estrogen El Hermat El Amat Yo sé, yo sé. Le quitaron el nombre de Lenin y de Stalin. Michelito Castaño, había unos árboles, había algunas plantaciones de árbol de canela en el municipio de Guamá, eso lo rastreé yo, en el municipio de Guamá, en Santiago de Cuba, en lo que es Chibirico, de la zona del Hotel Marea del Portillo, por la carretera de Mar Verde, cuando tú llegas al campismo, se llama La Mula, el río La Mula, muy bello. Esa zona sur de Cuba nada más tiene dos ríos buenos, el río Toro, allá donde fue la matanza del río Toro cuando el desembarco, que viene del Mamey, de donde era Guillermo García Frío, y el río Mula, que sí es más grande, que ya está en la frontera con Chibirico. En esa zona habían árboles de canela, y en alguno que otro lugar del Caney, en Santiago de Cuba, y por allá, por el valle de Caujerí, en Guantá, había algunos árboles de canela, pero no se proliferó la siembra de canela en Cuba. Puede que haya algún árbol regado por el país, pero plantaciones así, significativas como esas que te dije, en esos lugares. ¿Quién es Lucy Sosa? Capucha, te voy a buscar una entrevista con Lucy Sosa. ¿Quién es Lucy Sosa? Sandy Soler, Raúl, lo saludé en alemán. ¿Qué es lo que me pide, lo saludé en alemán? ¿Qué es lo que me pide, lo saludé en Alemán? ¿Esto de las MIPIMES traerá cierta conformidad en el pueblo? Lo estoy sintiendo. Este es un proceso largo, han sido muchos años de deterioro, ella es una cubana que es muy pro-psych, no, yo no hablo con ese tipo de gente, mire, Cuba da grima. Buenos días, Mademoiselle Sandy, buenos días, M. Raúl Acanda, ¿cómo tal, Ebu, se va bien? ¿Cómo tal, Raúl? Granito de Caneda, Raúl Acanda sigue, las mi pymes en Cuba son los revendedores, esto es un fracaso, eso va a acabar con lo poco que queda allí, no hay un mercado mayorista para, profe me sorprendió, tranquilo, me voy ya caballero, voy a estar unos minuticos más, ya me voy, usted es un sabio, la capucha se la sabe toda. Granito de Canela, Monchi a lo tuyo, ay, mi granito de canela. Me voy, ya me voy de esta tierra, son cuarenta y pico años lectura, pero bueno, más o menos ahí, mexicana bonita, bondadosa y gentil, ya casi me voy, que mi tierra, mi chica está un granito con el sac, no, con capucha, dale. ¿Qué le pasa ahora al granito de canela esta mezclada con polvo de yuca? Porque si es canela comunista, si es un sobre de canela comunista, es un poco de canela mezclada con polvo de yuca de una mi pymes de esta, es una canela de la resistencia creativa, porque no es canela pura, porque todo lo que está en el comunismo estaba autoizado, está falseado. Donde dulce, fresca y clara se desliza la corriente, donde brilla el sol ardiente de nuestra abrazada sola, y un cielo hermoso corona, la selva, el monte y el prado, iba Michelito montado sobre una yegua trotona. Joven gallardo, buen mozo, a su rostro esa ocasión, daba lánguida expresión su enorme y naciente mozo. Un enorme calabozo puesto en el cinto llevaba, y mientras que contemplaba los bellos ramos de flores, sus mal gozados amores, el infeliz recordaba. Amaba a la bella Sandy con entusiasmo y ardor, y era Sandy aquella flor más preciosa de Levisa. También la linda cubana con esa magia divina, la amaba constante y fina con ese amor dulce y bueno que yo descubrí en el seno de mi cándida Rufina. La supo Michelito amar de mala idea desnudo, pero era pobre y no pudo llevarla al pie del altar. Por eso con gran pesar se alejaba de su lado, y al soportar resignado su profundo sentimiento, al compás de un blando viento así cantaba angustiado. Eso lo escribió Juan Cristóbal Nápoles Pajardo del Cucalambe, el más grande poeta repentista de la décima de nuestros campos cubanos. Junto a Chanito Isidrón, el hombre que escribió Camilo y Estrella. El hombre de la famosa frase Estrella, mi linda flor, pedazo del alma mía. Qué fuerza me empujaría hasta tu lado mujer, para no poder temer igual que el último día. Hacia el sur limpia cañada, lindo sol que reverbea. Es toda esta la hacienda de don Patricio Moncada, en la zona de Matanz, bellísimo. Ay, la cultura cubana tan bella, qué lindo es la cultura cubana, tan bello todo. Pero imagínate, que viva mi bandera, viva nuestra nación, viva la revolución. Todo fue para la revolución, se olvidó todo lo que era Cuba. Granito de Cádiz, te voy a buscar una entrevista con El Mundo García. No, yo no me entrevisto con ese tipo. Yo no hablo con traidores, ni con burlones, ni con chavacanes, ni con vulgares. No, 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 yo no hablo con esa gente. Yo no hablo con traidores. El Pepe, buenos días, camarada Pepe, ¿cómo está? ¿Cómo está la gente? El Pepe, tú vives en España, ¿verdad? Saludos al chapo. ¿Cómo está la gente de España? Pero tiene una bandera americana ahí, Pepe, ¿no? Tú eres el que vive en Texas, ¿no? Señor Pablo, eres el español. Bueno, por fin. ¿Ya se enteró Raúl que le quitaron a Fabré la finca o no? Deja que Raúl se entere. Deja que se entere, Raúl. Ese Fabré es el chicharrón más grande que ha dado Cuba. ¿Cómo está el chicharrón en ese país? Tú sabes que me he dado cuenta que todos los negros y mulatos, estos son unos chicharrones. Más que los blancos. Israel Roja, mulato. Arnoldo S. Talimán, mulato. Fabré, mulato. Pedro Calvo, negro. Formel, mulato. Son unos chicharrones. Jaila, una mulata. Qué manos de chicharrones son todos estos negros. Le mandaron un telegrama y no le llegó. Deja que Raúl se entere. Me quedan ocho minutos y me voy. Deja que se entere, Raúl. Que a Fabré le quitaron la tierra y lo dejaron. Gracias, Pepe. Gracias, Pepe. ¿Qué falta hacía que... Caballero, ¿alguno de ustedes conoce a alguien que sepa hacer reproducciones virtuales con el internet? ¿Alguno de ustedes podría hacer una reconstrucción virtual de Cuba 64 años después sin comunismo? Viviendo en la prosperidad sin que el comunismo hubiera llegado. Tomando como base el lugar que teníamos y el PIB que había en ese momento antes que llegara el cáncer, malditos. Para hacer una maqueta virtual. Para ver cómo sería Cuba pueblo por pueblo, provincia por provincia. Jota se perro, berriando una chiva prieta. Así mismo es. Sí, Michelito, yo lo vi en internet, pero yo... Nada más pusieron La Habana. Pusieron La Habana. Yo quisiera todo el país. Buenos días, Enrique. Maximiliano. Rectituto. Toma referencia de República Dominicana. No, hombre, no. La República Dominicana frente a Cuba ferió una aldea, chico. Una aldea, sí. Es decir, yo he estado en la República Dominicana 14 veces. En la República Dominicana, nada más hay desarrollo. En Punta Cana, por Los Risores. En Santo Domingo, en alguna zona. En Boca Chica y en esos lugares. Y en San Cristóbal y en Santiago de las Caballeros. Y algo en Puerto Plata. Pero tú vas a la zona de Azoa, mucha pobreza. Vas a Gambito, Canavito, mucha pobreza. Vas a Banao, mucha pobreza. En la República Dominicana hay una pobreza terrible. Mucha pobreza en la República Dominicana. Mucha pobreza. Hay una cantidad de barrios llenos de zinc y lata. Hay un barrio que se llama el barrio de Nazaret y de Belén. Que eso es el pequeño Haití en Santo Domingo. Eso no tiene nombre la pobreza que hay en Santo Domingo. Eso no es referencia para Cuba. Puerto Rico sería una aldea frente a Cuba. Si Puerto Rico no ha crecido nada prácticamente tampoco. Cuba si hubiese sido el Dubái. No, no, no. La delincuencia que hay en la República Dominicana no tiene nombre. Hay desarrollo, claro, frente a Haití es el primer mundo. Pero nada que ver, nada que ver, nada que ver. Nada que ver. No, 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 Maximiliano, no, no, no. Lo mismo era en Cuba, solo la ciudad es importante. No, 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 no. No, no, eso no es verdad. Eso no es verdad. Cuando tú miras el desarrollo poblacional y urbanístico de Cuba, te das cuenta que todas las ciudades iban a la par. Claro, La Habana era la capital, siempre lo fue. Y Santiago de Cuba, la segunda capital. Pero tú comparabas a Las Villas, a Santa Clara, con Camagüey, con Holguín, con Bayamo, con Pinar del Río, con Cienfuegos, con Gibara, con Guantánamo, y todo eso iba creciendo igual. La Habana no, porque La Habana era otra cosa. La Habana se convierte en La Habana por tres razones. La primera. Porque era el único lugar de Cuba donde habían pozos de brea. Ahí en lo que hoy es ahí en lo que hoy es Guanabacoa, el río Martín Pérez y Cayo Cruz, ahí habían pozos de brea que los cogió Hernán Cortés cuando iba a preparar la flota para partir rumbo a lato de Atibonico, en Pinar del Río, para de ahí empezar la conquista del Bajo Campeche. Sería Guatemala, Belice, por ahí, por donde se embarcaron ellos. Habían pozos de brea, los únicos que había en Cuba, para calafatear los barcos. Esa es la primera razón. La segunda. La característica inmensa de su bahía de bolsa. Y la tercera. que estaba frente a la corriente del Golfo. La corriente que montaba los barcos los llevaba a Terranova y de ahí los cogían los alicios y los tiraban a España. Esa fue la razón por la cual La Habana prolifera. El primero se fundó en la zona de hoy de lo que hoy es el puerto de Batabanoa, al sur. Y luego se trajo para el norte por el descubrimiento de esas dos cosas que te dije. Pero si no hubiese sido una aldea más. Creció porque ahí se reunía la flota y había dinero. Y ahí venía el mago, el jugador de baraja, la prostituta. Donde hay hombres tiene que haber mujeres. La Habana tenían miles de burdeles en los días de la colonia. ¿Por qué? Porque había marineros, piratas y todo el mundo venía con el rifle ya tú sabes, locos por disparar. Ahí venían prostitutas holandesas y francesas por mil a hacer dinero. Si iban ricas cobraba, costaba un doblón acostarse con una mujer una noche. te digo porque yo leí los manuscritos de la época, lo que costaba todo. En el cabildo de La Habana registraba una licencia para cada mujer de esas. Yo creo que tendría tres autopistas por lo menos. Por lo menos tres autopistas. Y tuviéramos en vez de tuviéramos en vez de de 14 millones que somos. Los cubanos somos 14 millones. Hay 10 en la isla y 4 regados por el mundo. Seríamos si hubiésemos desarrollado el país porque la población cubana cuando más creció fue con la revolución. Cuando Fidel Castro llegó al poder el censo del 53 que no se pudo completar arrojó 5.8 millones pero se decía que habían 6.2 millones al arribo de la revolución en el 59. Si hubiese el país seguido creciendo al ritmo que iba tal vez hoy fuéramos 20 millones de personas. Fácil. Porque la revolución concretó fue el sueño del crecimiento poblacional no se dejen engañar. Fidel llegó al poder con 6.2 millones de habitantes y ya para el año 90 éramos 12 millones en la isla casi 11 millones. Ese crecimiento fue dentro de la revolución. O sea eso te dice que no se vivió mal. Ahí está la prueba está en el crecimiento poblacional cubano. Fidel Castro llevó la población cubana de 6.2 millones vamos a suponer que en primera revolución se fue un millón lo dejó en 5 millones 5 millones 200 mil Fidel Castro aumentó la población cubana en 5 millones hasta el año 90 que es la época en que comienza a decrecer la natalidad en Cuba producto de la miseria que trajo la caída del campo socialista y la debacle de la Unión Soviética. O sea que el sueño del crecimiento poblacional fue posible con la revolución. ¿Y por qué? Porque la gente no mira esto. Antes parían más las mujeres que con Fidel pero la mortalidad infantil eran 130 140 y 150 niños por cada mil nacidos vivos y la revolución de Fidel Castro redujo la mortalidad infantil a 4.2 4.5 5.3 durante 30 o 40 años ese mérito no se lo puede quitar a él ¿Por qué? Porque no solamente fue la buena alimentación que hubo en la era dorada soviética sino los programas sociales el control de la natalidad la atención primaria al embarazo la captación temprana el seguimiento de la embarazada la creación del hogar materno todas esas cosas fueron logros de la revolución de Fidel Castro ¿Dónde está el error de este maldito desgraciado? En esa maldita tiranía que impuso porque no se puede tapar eso con un dedo yo soy de una generación donde las madres tenían 5 y 7 hijos mi madre tuvo 5 hijos y las vecinas tuvieron 5, 6, 7 hijos y se podía tener esa cantidad de hijos porque la vida costaba poco y se podía dar comida a los hijos en los años dorados del comunismo que fueron las famosas bonazas que por cierto te voy a decir algo y ahora viene el bacallado usando de comunista no, no, no yo vengo aquí a decir la verdad Cuba vivía mejor que el resto de Latinoamérica completa no te engañes el único país que nos superaba era Chile Cuba importaba más que todos los países de América Latina juntos el 80% del comercio de Cuba era mayor que todo que había en América Latina y era un país que estaba en paz claro porque la gente no se revelaba todo el mundo estaba de amor y vida y no había una dictadura reprimiendo en las calles porque el pueblo no se miraba porque nadie pensaba en política todo el mundo estaba para vivir su vida pero no te puedes dejar engañar el parasitismo que había en los campos cubanos los niños era horrible así el remedio valía una peseta y no tenían dinero para comprar no te engañes en Cuba se hizo una revolución porque había un sector social extremadamente olvidado hoy no hoy acabaron con todo el mundo todo el mundo está viviendo un infierno en la tierra pero Fidel Castro llevó a la población cubana a 5 millones de personas más y eso es gracia no te engañes a que había buena alimentación a que la educación y la salud tenían una calidad excelente y que había un cuidado con la natalidad con la captación y con el embarazo de la mujer desde que empezaba a las dos semanas ya le captaban en el consultorio y le seguían el embarazo anterior no era así anterior la mujer salía preñada en un monte de eso si tenía anemia se moría la vida era un desastre claro la república era muy joven hoy 64 años después ese panorama habría cambiado para siempre y hubiésemos sido un país del primer mundo o casi del primer mundo pero no te engañes la revolución hizo muchas cosas buenas claro a costa de imponer una tiranía y de perpetuar un tirano en el poder que atropelló todas las libertades y acabó con todos los anhelos y los sueños de una nación pero yo reconozco yo sé separar lo cortés de lo valiente billy el libre saludos billy ¿cómo está? risber puente tafedo ¿no? tafedo ¿cómo está? caballeros me voy me voy me voy que los quiero mucho déjame estar dos minutos para saludarlos los nuevos que se conectaron porque estaba contando esas cosas y lo que pasa ¿qué fue lo que pasó con esto? billy el libre acabo de entrar billy pero es que llevo una hora conectado y yo tengo que ir a trabajar viejo nunca te había visto por aquí ¿sabes? exacto Miguel Lavarro saludo maestro de Nueva York es un crimen yo siempre te he dicho que yo voy a llorar toda la vida lo que pasó con nuestra revolución porque fue lo más grandioso fue el ideal más grande por el que tanta gente y tantos jóvenes dieron la vida ¿cómo se tiró por tierra la vida de 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 Fran de Josué de Maceo de Martí del general Bandera de de José Antonio de los muchachos de Humboldt de los militares del Goicuría los militares del 5 de septiembre los que murieron en el Moncada los que murieron en el desembarco de Ciro Fría de René Ramos Latour los 20 años que le echaron Ubermato la muerte de Boité la muerte cuánto cuántas vidas valiosas votadas para que se convirtiera nuestra revolución en esa mierda esa revolución que fue la revolución de todo el pueblo de Cuba la revolución de José Antonio de Aide de los católicos de los protestantes de los auténticos porque no fue la revolución de Fidel Castro ni de Raúl Castro ellos no hicieron la revolución ellos son parte de los revolucionarios que lucharon por hacer la revolución todos eran revolucionarios en eso se convirtió nuestra revolución cubana la revolución que tiene su origen en la Manígua Redentora que continuó en los 30 y que quedó inconclusa y que en el 50 con la generación del centenario trató de hacerla por fin y mira en qué desembocamos en la más pérfida tiranía que ha visto este hemisferio es increíble a los militares de Villa Marista que me están viendo ahí es increíble a los militares a los oficiales a los políticos que yo sé que me ven ahí es increíble como ustedes han permitido que los sueños de todos nos nacieron que costó tantas vidas ustedes hayan dejado que se mansille por cuatro viejos ahí cagalitrosos que lo único que tienen ustedes es ir a hacer cogerlos prenderlos y ponerlos a disposición de los tribunales en una Cuba libre es increíble cómo los va a jugar la historia como traidores como cómplices o como cobardes Billy es libre tengo muchas directas sobre el tema de Camilo Billy después voy a buscar el número para que entres al canal y lo veas qué le pasa al papitico papitico que tiene papitico por qué tú eres tan manipulador es increíble cómo se le desborta a los de Fidel yo estoy diciendo la verdad criatura o es mentira que la población cubana Fidel la llevó a 10 millones a 5 millones más eso es mentira si nada más habían 6.2 millones y para el 90 eran 11 millones y pico quién trajo esos otros 5 millones Batista no estaba en el poder Trump tampoco pues Fidel Castro a ver señor Pembroke Pines no Pembroke Pines no está mi Lexi Rodríguez igual para ti mi Lexi un saludo para ti Michelle Castaño usted debe tener 40 años ¿verdad? no, no el aborto no era prohibido en Cuba el aborto era legal pero las madres parían la gente en Cuba hoy no paren porque ¿qué le vas a dar los muchachos? piedra las piedras no se comen antes tú ibas y había comprabas una canastilla y te daban otra tenías derecho a una canastilla y te daban otra adicional y había de todo para tratar un bebé te daban 100 paños de gasa de eso había jabón había crema había empomada había con qué hacían el bebé había cuna mosquiteros había cochecitos aquellos rusos bolos pero había y había comida había leche había compota había meriendas escolar buenas había buen transporte la atención médica era buenísima los hospitales estaban llenos de medicina había de todo al punto no te engañes llegaron a ser una potencia médica fueron una potencia médica los que se quedaron sin dinero en esa época estaba prohibido el aborto no sabía está bien a costa de quien sea llegaron a tener buenos estándares de vida alguien pagaba la cuenta ahí fue el error de él él debió concebir una sociedad distinta a partir del derrumbe soviético me voy caballero que no he comido nada voy a ver si como algo en la calle porque yo yo soy muy amante de los desayunos que hace la bella dama de esta casa se me cuidan por ahí ok voy a voy a desayunar ahí ok por la tarde nos vemos papitico frito si va a comer galletas no ya me comí el paquete galletas hasta luego gilberto y estamos creciendo ya estamos llegando a los 10.000 suscriptores aquí la verdad de Cuba Cuba por dentro cuánto tendrá Cuba por dentro Cuba por dentro debe tener veintipico mil ya bon appetit bon appetit buen día nos vemos caballero que por dentro no 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 no